O sea, Messi no lo sería. Si Mbappé gana el Mundial, es la opinión de Guti, el mejor del mundo sería Mbappé. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Lobo? Yo tengo mucha prudencia y estoy enfocado hacia lo que ha costado muchísimo, la final. Y no me olvido de partidos determinantes, como el de México, que fue la revelación de que Argentina podía ir hacia arriba. Se ha confirmado y Kylian o Messi, adelanto, como todos los entendidos de fútbol. Mázanos algo. Os hago partícipes a todos porque lo hemos dicho aquí y estamos de acuerdo. El relevo de la coronación vendrá independientemente de que gane uno o gane otro. ¿El relevo puede llegar el domingo? No, excepto que Mbappé coja, haga el partidazo del Mundial y demuestre. O sea, tú si pasara eso, ¿reconocerías? ¿Vendrías aquí y reconocerías que el trono se lo ha quitado Mbappé a Messi? Si Mbappé juega mucho mejor y levanta la copa, pues claro, ¿qué vas a decir? Hay un relevo. Es lógico, son 23 años contra 35, ¿qué queremos? Claro, Messi, Messi... Sí. Creo que merece Messi aguantar más tiempo como el número uno. No me pareciera justo que en este Mundial Messi pierda la corona. Pedro. Yo contesté a un tuit del Chiringuito precisamente en estos términos. Que a mí me parece muy injusto que con todo lo que nos ha dado Messi a los que nos gusta el fútbol, seamos del color que sea, sería muy injusto que se retirara del fútbol porque este supuestamente será su último Mundial sin ser campeón del mundo. A mí me parecería injusto. Por eso yo quiero que gane Messi. Pero ha habido otras injusticias. Del programa, ¿eh? El programa cuando empezó el Mundial fue el primer debate. Sí, sí. Si era el Mundial de Messi. Y hemos llegado donde hemos llegado, ¿eh? Sí, sí. Y merecía Messi el Mundial. Sí. No, que a Alfredo le cabreaba bastante esa es la pregunta. Dices, ¿pero qué estamos haciendo? Yo creo que el fútbol no le debe nada a nadie. O sea, el fútbol es para quien se gana las cosas que el fútbol te ofrece. No sé por qué le tiene que deber el Mundial, la Copa del Mundo a... Por lo que nos ha dado, quizás. Por lo que nos ha dado. Por lo que nos ha dado. Si lo que nos ha dado está fuera de discusión. Por lo que nos ha dado durante años. Lo que te ha dado está fuera de discusión. Lo ha dado, tú lo has disfrutado.